La verdad es que estaba yo preguntándome a qué se refería cuando me preguntaba cuándo pensaba cumplir los compromisos que he adquirido, porque estaba rememorando desde junio de 2018 la cantidad de compromisos adquiridos que hemos ido cumpliendo a rajatabla y no sabía a cuál se refería. Pero este en particular fuimos muy claros desde el primer momento. Quisimos presentar, como por otra parte han hecho los cabezas, las cabezas de lista en Italia y eso que ellas no aspiraban a ser miembros de la comisión, una candidatura que expresara qué programa, qué ideas y qué futuro integrado para Europa, sin tomar posesión del acta, pero con programa. No como ustedes, que toman posesión del acta, pero no tienen programa. Eso sí que es un fraude electoral y no, en efecto. No, no, si es que se dijo desde el primer día, o sea que no ha habido ningún tipo de ocultación al respeto. Gracias.